Cambiamos de tema y este fin de semana se celebró la marcha LGTB y asistieron algunas legisladoras, entre ellas Flor Pablo, Susel Paredes, también la congresista Ruth Luque, le asistieron a esta marcha que se realizó por distintos puntos del centro de Lima. Vamos a ver un poquito de la asistencia de las legisladoras. Bien, las tres legisladoras pertenecen a la bancada, Cambio Democrático, juntos por el Perú y se hicieron presentes en esta movilización, Paola, que congregó a cientos de personas del colectivo LGTB. Así es, una marcha multitudinaria que trata de visibilizar a este colectivo que reclama igualdad de derechos, que reclama igualdad de oportunidades y que ellos no sean invisibilizados. Y quizás esto sea el punto en común que tienen estas personas que se encuentran dentro de la comunidad LGTBIQ+. Porque cada una de estas personas tiene una historia completamente diferente, ya seas de una región, ya seas de la capital, etc. Pero lo que tienen en común es que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Y que se han venido reuniendo justamente con algunas de las congresistas que asistieron para sacar proyectos en favor de la comunidad. Claro, pero no es suficiente, no es suficiente. Así que, bueno, esta marcha que cada vez se aglutina a más personas, y creo que eso es importante, sobre todo en los tiempos que estamos. Marcó puntos, sin duda, también en la agenda política. Acabamos con el...